¿Quiénes son los ex paramilitares que el presidente Petro nombraría gestores de paz? El mandatario colombiano propuso una nueva mesa de negociaciones, debido a que miles de tierras y bienes entregados por los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia se encuentran perdidos. Luego de anunciar que buscará reactivar la mesa de diálogos con el paramilitarismo, el presidente Gustavo Petro reveló más detalles sobre esa propuesta. Desde Montería a Córdoba, donde entregó algunas tierras a víctimas del conflicto, el primer mandatario también habló sobre los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que serían nombrados gestores de paz. El tema de las tierras y los bienes es el más fundamental, ya que las que estas personas se entregaron en cumplimiento de su acuerdo creó el gobierno de Uribe, no están y no los encontramos. No están en la SAE y en la Unidad de Víctimas y la Fiscalía de Barbosa no los entregó, señaló Petro en diálogo con Corprensa. Ante este panorama, el jefe de Estado sostuvo que esta nueva mesa tiene que clarificar el estado de los bienes y nos voy a ayudar en la promesa de reforma agraria más allá de los bienes de ellos. Precisamente para finiquitar este proceso que el mandatario considera aún abierto, aseguró que nombrar a gestores de paz a varios exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Carlos Barrio Jiménez, alias Macaco, y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuaren. Sin embargo, desde el gobierno no se descarta la opción de nombrar a más exjefes de las autodefensas para que participen en la celda paz actual en el territorio que estuvo bajo su control. El presidente Petro explicó que estudiarán quiénes serán los representantes del gobierno en esta nueva mesa de diálogos, al señalar que se verificarán cuáles son los vacíos y los cumplimientos del acuerdo establecido entre paramilitares y Uribe Vélez. Finalmente advirtió que los ex paramilitares extraditados no podrán participar como gestores de paz porque están bajo una justicia extranjera, aunque no descarta la utilización de categorías como facilitadores que podrán ayudar en el proceso en el país. En el mismo evento público en Montería, Mancuso organizó una intervención en la que ofreció disculpas a las víctimas del conflicto armado, agregando que ya no soy la misma persona, estoy comprometido con redimir todo el dolor que les causé. El ex jefe paramilitar solicitó que otros ex integrantes de las AUCE como alias Jorge 40 y alias Macaco sean designados también como gestores de paz. Este último se sumó a la propuesta de Mancuso mediante un video en el que pidió al presidente Petro retomar la agenda de la LID. Hay algo que no podemos olvidar, la búsqueda de las personas desaparecidas. Esto debe estar en el centro de la agenda de paz, dijo Macaco.